ustedes pueden ver lo que el espíritu maligno está hablando esa persona, ese espíritu maligno estuvo, vino, estaba en toda su familia estuvo en toda su familia y así ha encontrado cantidad de casos casi siempre, casi siempre, en cada persona hay espíritus de los antepasados por eso es extremadamente importante conocer de esto para poder solucionar el problema porque mientras usted no lo conozca, usted no puede solucionar el problema solucionarlo ellos se quedan caen siempre en la casa, en el lugar de ahí se mueve la familia, siguen los hijos y siguen ahí, hacen descendencia dice la palabra de la tercera y cuarta generación aunque hay un caso, si es por floricación, si es por la cosa de si es creo que es la décima generación, o sea, hay que lidiar con todos ellos pero es fácil lidiar por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario por eso es importante entregarle corazón a Jesucristo conocer de Jesucristo hacer lo que a él le agrada tener la autoridad de Jesucristo en uno para echar a los demonios porque hay algo importante y es una ventaja los demonios saben la palabra de Dios ellos saben que están ilegalmente en usted si usted es cristiano y está caminando en los caminos del Señor bien, ¿no? lógicamente ellos saben eso entonces los demonios saben la palabra de Dios usted con usted lo que hace es confrontarlo al demonio con lo que él sabe con la palabra de Dios con la palabra dice no, es que dice la palabra si, estás ahí estás ahí con justa razón por las maldiciones internacionales lo dice la palabra de Dios pero Jesús esta persona que pertenece a Jesucristo le entregó el corazón a Jesucristo esta persona es cristiana y Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario y esa maldición Jesús también la quitó porque escrito está maldito ese que el colgado en un madero Jesús hizo maldición entonces usted le repite la palabra le dice a él que usted sabe la palabra usted le repite la palabra es que lo que usted va a confrontarlo no, no, no es que usted es que no, es que me digo, sí pero es que dice la palabra de Dios esto, esta cosa entonces el demonio se confronta con la verdad y es cuando dice tengo que irme tiene que irme entonces ahora tiene que irse pero hay que echarlo en el nombre de Jesucristo fuera en el nombre de Jesús hay que echarlo igual esta persona en el video usted puede ver ese video más adelante incluso está en toda mi página de internet en donde le dice el demonio lo que pasa es que ella no me ha dicho sí, ella rompió con las maldiciones sí pero ella no me ha dicho que me vaya ella no me ha dicho vete ahí está la clave no le están diciendo vete fuera en el nombre de Jesús a los demonios no le están diciendo pero cuando ya se le dijo que vete ya se fue el demonio tranquilamente se fue el demonio pero hay que decirle vete hay que echarlos en el nombre de Jesucristo así es hermanos queridos entonces las maldiciones nacionales hermanos hay que manejar eso con todo en el próximo sábado vamos a ir con estas puertas generales lo voy a dejar usted en suspenso para que usted esté conectado el próximo sábado hermano aquí hermano yo no voy a darle toda la medicina al mismo tiempo sí porque hay más gente pero a medida a usted no se le va a quedar muchas cosas y segundo el programa tampoco nos lo permite porque vamos a hacer ahora lo que viene ahora en este momento lo que vamos a hacer es las oraciones generacionales vamos a hacer las oraciones para que a su demonio de usted en este momento de usted y lo que también usted video en el nombre de Jesucristo a muchos demonios generacionales y muchas cosas más porque vamos a hacer la oración y ahora sí la oración la oración de liberación que vamos a hacer en este momento amén ustedes recuerden maldiciones generacionales estas maldiciones Jesús las quitó no tiene por qué tan usted nada de influencia maligna pero tiene que reclamarlo con base a la palabra de Dios y la autoridad y el poder en el nombre de Jesús esos demonios tienen que echarlo de usted de su casa familiares todo ahí porque si no lo hacen ellos siguen operándolo usted ahí y ya han agarrado tanta fortaleza o acostumbrados tantos años ahí que no se quieren ir no van a quererse ir a menos que usted tome la determinación de en el nombre de Jesús echarlo tiene todo el poder de usted Jesús a nosotros nos delegó podría autoridad a nosotros usted a mí para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo así que hay que hacerlo iniciarlo a hacerlo debemos hacerlo para nuestro bien de nosotros familiares hijos descendencia y de la humanidad y de la humanidad de su hogar porque así usted está lidiando con lo que también usted mismo con las maldiciones las maldiciones generales de usted de usted mismo tiene también que lidiar con las maldiciones generales de su esposo o esposa si está casado o de su novia si está novia porque para que usted no se amarre usted o usted no se amarre con los demonios que tienen ustedes de los antepasados de usted maldiciones de usted más súmale las maldiciones de los de las maldiciones de su esposa o esposo o de su pareja se unen eso y es por eso cuando hay cantidad de conflictos tremendos destrucciones hijos con problemas con enfermedades raras que eso no es de Dios que eso vino por algunos de los cónyuges en este caso específico que son parejas matrimonios algunos de los cónyuges tienen muchos casos así muchos casos así en donde el problema de ese niño o de usted ya adulto vino de parte del papá o mamá de parte del papá o mamá y hubo muchos casos el papá este caso fue real el papá antes de casarse con la mujer con la esposa tuvo otra mujer tuvo otra mujer y la abandonó aquella mujer tomó una mala decisión y le colocó una maldición con brujería al hombre que la abandonó y esa maldición era para él y su descendencia este joven este joven en ese entonces hombre en ese entonces joven en ese entonces se casó de nuevo y tuvo hijos pero los hijos hermano totalmente vida destruida cuando le hago liberación a esa persona a una de esas hijas ya arriba de 70 años de edad le hago liberación me sale el demonio diciendo eso que estaba ahí y era el culpable y era el culpable de todos los fracasos que ha tenido que esta mujer tenía que esta mujer había tenido y todos los fracasos de los de las hijas de ellas todos los fracasos una hija en el una hija en el estaba o está todavía en en parte psiquiátrica en lugares así que la tienen allí y la otra hija también destruida todo 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 destruido y aún así y además la hermana el hermano de esta mujer de arriba de 70 años está como loco ya como loco anda como loco en las calles en México una vida destruida por una maldición que vino por el pecado de por allá del papá del papá cosas que hacen allá desconocen la gente actúa así y le envía maldiciones afecta gracias a Dios que esta mujer fue libre para la gloria de Jesucristo esa maldición se cortó fueron sacados de esta mujer pero ya había ya había una vida ya había una vida 70 años sufriendo 70 años sufriendo tremendo así que todavía mucha gente alguno de ustedes está en esa situación está en esa situación investiguen qué hicieron sus antepasados cómo se portaban mira hagan estudio todo hacer caso a su mamá que le comente aunque a veces no lo comentan ellos no por pena indaguen a su esposa hablen compartan este video incluso compartan este video hablen con su esposa que le cuente la vida pasada de los antepasados que le cuente que le cuente porque muchas cosas hay muchas cosas hay por eso es importante lidiar con estas maldiciones generacionales que legalmente ya están destruidas Jesús las quitó contra el ser de Jesucristo pero los demonios siguen ahí que hay que sacarlos y ayuda mucho ayuda mucho identificar qué hicieron ellos porque si esa persona hizo cosas grandes allá ese demonio está en usted así con usted lo más seguro así con usted o en su familia cualquier cosa visitaron a un brujo mataron trabajó estuvo en la guerra con Hitler por allá porque ha encontrado demonios que han estado tienen los antepasados y han estado en la época de Hitler en la guerra si mataron mucho si hicieron cosas eso es importante hermano los amos en Cristo Jesús hermano vamos a comenzar ahora la liberación oración de liberación recuerden son todos los sábados acá de 8 a 9 es de gran bendición esto compartan estos videos compartan necesitamos que el cuerpo de Dios sea verdaderamente libre a eso vino Jesucristo a eso vino Jesucristo a darnos completa libertad a través de la obra completa que hizo en la Cruz del Calvario que ya lo hizo totalmente en la Cruz del Calvario hace más de dos mil años ahora en otras partes reclamar eso y vivir con base a eso en el nombre de Jesucristo vamos a orar un poco ustedes ya han pedido algunos han pedido ya oraciones hermanos entonces por favor cierre los ojos por favor relájese toma respiración una, dos, tres veces respiración para que usted se relaje si está de pie mejor se tome asiento siéntese siéntese vamos a comenzar esta las órdenes hay padre mi Dios señor sé que estás conmigo estás con lo que están viendo en tu video porque tú eres el que nos ha juntado tú eres el que nos ha reunido para la obra para que la persona sea libre y conozca la verdad señor te bendecimos Jesucristo te bendecimos padre por el viejo Jesucristo señor aquí hacemos tu gloria la obra la gloria siempre para ti Jesús siempre porque tú que haces la obra señor tú el que te apuesto a creer como el hacer señor Espíritu Santo de Dios esta sobra es tuya esta sobra es tuya señor sé tú hablando de mí señor sé tú señor viendo tu palabra para que esta persona conozca la verdad señor sean libres señor porque ilegalmente señor hay muchos demonios estas personas ahí en tu video quieren ser sacados para tu honra y gloria Jesús me pongo señor en la armadura de Dios como siempre señor siempre todo el tiempo me la pongo en esta apuesta señor me cubro con tu sangre de Jesucristo cierranos a ustedes hermanos en el nombre de Jesucristo ya comenzamos la liberación muchos demonios de ustedes ya se están yendo desde que empecé a hablar con ustedes muchos demonios de ustedes se empezaron a ir muchos de ustedes han empezado a bostezar así que en el nombre de Jesús le hablo a todos los demonios que todas siguen esta persona viendo este video demonios ustedes saben la verdad ustedes saben lo que hablé aquí yo de hecho usted está escuchando lo que he hablado aquí yo así que en el nombre de Jesucristo recuerden sus cosas de esta persona de la familia de los hijos de la descendencia y se me echan de ellos para siempre en el nombre de Jesús desocupenlo en el nombre de Jesús desocupenlo a todos fuera de ahí ustedes no tienen ya derecho legal ningún permiso legal está en estas personas desocupenlo todo en el nombre de Jesús todos demonios maldiciones generacionales todos pecados estas personas ya se fueron quitados en la cruz del calvario así que habló el nombre de Jesús alto de monos alto arrancos que están ahí con todo su reino salen de ahí para siempre en el nombre de Jesús de eso desocupenlo fuera fuera de ahí los arrancos de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús de ahí he dicho fuera para siempre fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera no se quedan en un solo demonio dando vuelta a 500 familias no tienen nada que hacer Jesús hizo maldición en la cruz del calvario y pagó estas personas son libres ahora en el nombre de Jesús son libres suelten matrimonio suelten a su pareja suelten en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sueltenlo todo fuera ahí fuera en el nombre de Jesús fuera todo de ahí no se quedan en un solo demonio de nuestra familia esta gente no se quedan en un solo demonio aunque ustedes quieran quedarse ahí demonios ustedes no se pueden quedarse ahí tienen que desocuparlos todos desocupan en el nombre de Jesús incluyen demonios pecados esta persona cometieron pecados o brujerías o pastos todo eso que hubo anulado en la cruz del calvario ustedes lo saben bien ese pacto de brujería pacto satánico que hayan hecho ahí esos pactos quedaron quitados porque vale más el poderoso y el único pacto que vale en esta persona el pacto de sangre de Jesús en la cruz del calvario que con su sangre y su cuerpo realizó realizó así que usted no tiene nada que hacer en esta persona y el pacto de sangre de Jesús es eterno es de bendición es de liberación es de salvación es de vida nueva y vida eterna ustedes no pueden que hacen ello ya el trabajo de ustedes la misión de ustedes se la acabó ya su función el trabajo que están ustedes haciendo en esta persona y familia se agotó se acabó por lo tanto en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí a todos ustedes los envío en el nombre de Jesús para dentro del abismo y nunca más regresan a esta familia en el nombre de Jesús fuera todo de ahí todo fuera al hombre fuerte lo va a to con todo su reino los hombres fuertes los atos lo he hecho fuera en el nombre de Jesús de ahí desocúpenlo fuera para siempre no tienen ningún derecho legal no tienen ningún permiso legal ninguna autoridad sobre estos hijos de Dios no lo tienen tienen que todo desocuparlo fuera ahí en nombre de Jesús fuera fuera de ahí fuera para siempre para siempre sea dolor cáncer lo que sea lo que sea suelten a estos hijos de Dios en el nombre de Jesús sobre esto fuera de ahí fuera de su cabeza de su pensamiento fuera en el nombre de Jesús cancelo todos los conjuros los rezos las palabras de maldición que esta persona hayan hecho con brujería todos los cancelo en el nombre de Jesús cancelo todas las brujerías en el nombre de Jesús todas las brujerías que esta persona hayan hecho con oraciones demoníacas con conjuro lo que sea con amarres todos en el nombre de Jesús los anulo queda todo anulado en el nombre de Jesús demonio quedó todo anulado ya así como tú no tienes que hacer ahí recuerdan todo y se marchan de ahí para siempre en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí fuera 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 en el nombre de Jesús fuera fuera de ahí suelten la cabeza les saco todas las agujas que le colocaron a estas personas en el nombre de Jesús les saco todas las agujas que le colocaron en su cabeza en su cuerpo en sus manos en sus brazos en sus piernas en sus partes íntimas en su corazón fuera de ahí la aburrida se anuló los patos se anularon los pecados fueron quitados las maldiciones fueron quitadas estas personas son de Cristo ustedes pueden casar en ellos fuera de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús fuera todos fuera de ahí inmediatamente en el nombre de Jesús fuera 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 no se queda ni uno en el nombre de Jesús suelten la espalda y suelten la columna en el nombre de Jesús los arrancos de ahí en el nombre de Jesús dolor te arranco te desarraigo en el nombre de Jesús tu familia fuera de ahí te arranco te desarraigo en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de su mano fuera de su corazón taquicardia, taquicorazón fuera de ahí, para siempre, en nombre de Jesucristo y su familia de momentáneos de ruina económica, de escasez fuera de ahí para siempre en nombre de Jesús, no tiene ningún derecho legal no tiene nada que aceptar el Hijo de Dios fuera de ahí para siempre en nombre de Jesús fuera, no se queda ni un solo demonio ni uno solo se queda ahí ni uno solo se queda ahí ni uno solo se queda ahí no tiene ningún derecho legal no tiene nada que hacer en estos hijos de Dios, Jesucristo fuera para siempre de ahí para siempre para siempre no se queda ningún demonio, nada esos pecados personas cometieron por los antepasados de aborto fueron quitados ya así que demonios de aborto fuera de ahí fuera de ahí asesinato, asesino, fuera de ahí muerte también te vas en el nombre de Jesús muerte de esta familia desucrúmenlo fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera enfermedad también te vas en el nombre de Jesús ahí fuera de ahí desucrúmenlos en el nombre de Jesús no se queda ni un solo demonio en esta persona Satanás tú estás derrotado Jesús te derrotó en la club del Calvario con su huesta demoníaca fueron derrotados no tienes nada que hacer en tus hijos de Dios en el nombre de Jesús Satanás si tú has enviado palabras has enviado demonios misiones contra esta persona para que no avancen en el Evangelio o no conozcan de Cristo en el nombre de Jesús Cristo te cancelo destruyo esa orden que tú viste en el nombre de Jesús la cancelo todas en el nombre de Jesús así que demonios que te fueron enviados Satanás el trabajo de ustedes se acabó de ahí yo ustedes en el nombre de Jesús los envío fuertes personas de tu familia y los envío para dentro de la misma todos en el nombre de Jesús fuera de ahí se van todas las enfermedades se van todos ahí en el nombre de Jesús no dejan nada ahí desocúpenlo en el nombre de Jesús desocúpenlo todo ahí todos no se queda nada ahí no se queda ni un solo espíritu demoníaco ni enfermedad nada ahí en el nombre de Jesús fuera para siempre de ahí fuera fuera miedo eres muy conocido de miedo también te vas a dar de ahí en el nombre de su miedo miedo fuera de miedo te vas a pánico te vas a temblor fuera de ahí te vas a preocupación te vas a todo tu reino de ahí en el nombre de Jesús desocúpenlo fuera de ahí fuera fuera de ahí fuera salen todos los demonios de homosexualismo ahí todo demonio de homosexual lesbianismo aberración sexual desocúpenlo en el nombre de Jesús fuera de ahí demonio sexo oral que entraron por ese acto indebido se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús desocúpenlo fuera de ahí para siempre fuera para siempre en el nombre de Jesús suelten las manos suelten los brazos en el nombre de Jesús destruyó todos los lazos que a estas personas que hayan colocado cuerda en los muñecos en la foto en su cuello en su cuerpo para que esta persona no avanzara ni progresara en nada en el nombre de Jesús mando las espadas y corto todos esos lazos que le colocan todas esas cuerdas los amarres los destruyó los corto en el nombre de Jesús le suelto el nombre de su cabeza le suelto el nombre de Jesús sus espaldas sus brazos sus manos sus piernas sus pies todos los sueltos en el nombre de Jesús todo todo si la pusieron en un cementerio enterraron todo lo saco totalmente de ahí en el nombre de Jesús todo lo saco de ahí todo y que haceros los conjuros rezos que hayan hecho y palabras maldiciones decretos que hayan hecho todos los cancelan en el nombre de Jesús todo en el nombre de Jesús que sobre todo los cancelan en el nombre de Jesús si la enterraron en un cementerio lo que sea todos los sacan en el nombre de Jesús los cementerios lo que hayan puesto ahí lo que sea todos los destruyó en el nombre de Jesús la hayan dado con comida, bebida, brujería lo que sea, todos los conjuros que hicieron todos los cancelaron en el nombre de Jesús o con el nombre de esa persona, lo que sea, todos los cancelaron o destruyeron en el nombre de Jesús todo, todo, todo todo lo destruyeron en el nombre de Jesús todo, esa prisión esta persona está puesta en el nombre de Jesús la destruyeron, la saco de ahí en el nombre de Jesús todo queda mal ahora en el nombre de Jesucristo todo lo relacionado con esa cosa de monarquia que hubiera que han hecho ahí, todos se van de ahí en el nombre de Jesús, no se quedan en un solo demonio no hay ni de ellos, ni sus hijos esposos, nada, desculpan totalmente el nombre de Jesús, fuera de ahí para siempre, en el nombre de Jesús para siempre esta persona son libres ahora en el nombre de Jesús, son libres son libres, hogares restituidos en el nombre de Jesucristo esta persona son libres ahora en el nombre de Jesús, son libres en el nombre de Jesús, son libres todos ustedes, libres en el nombre de Jesús son libres son libres en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo de Dios te ruego Señor que llenas a estas personas que están ahí que la ayunen con tu gozo, con tu poder viene la Señor mi Dios si encuentras más de bueno por ahí tú sabes que hacer tú eres el que limpia, santifica a estas personas que están aquí para en tu nombre de Jesucristo yo en tu nombre Señor, yo a estas personas las bendigo en el nombre de Jesús Señor declaro la palabra, declaro que tu gracia que tu misericordia con cada uno de ellos mi Dios, a ellos familiares negocios, los bendigo en tu nombre Jesucristo mi Rey, mi Dios y que ellos sean Señor, testimonios vivos Señor de tu poder, de tu gran amor mi Dios, y que ellos también den la palabra tuya mi Dios, saca gente mi Dios, instruye gente mi Dios, que salgan también liberaciones que predique tu evangelio, que conozcan de ti Jesucristo, te lo pido para en el nombre de Jesús mi Dios, declaro mi Dios esta persona bajo bendición en tu nombre Jesucristo en tu nombre Señor, amén y amén gloria a Dios pueden abrir los ojos hermanos gloria a Dios pueden abrir los ojos hermanos felicidades hermanos, muchos de ustedes han sido libres hermanos muchos de ustedes muy diferentes lo sé lo sé muchos de ustedes diferentes ahora a gloria de Jesucristo pueden escribir testimonios yo con mucho gusto aquí lo me gustaría compartir que tengan ustedes testimonios ya recibí durante la semana muchos testimonios la gente que ha sido liberada por los videos por los programas mucha gente ha sido en vómito mucha gente o sea han sido liberada para la gloria de Cristo así que tengo ahora que estamos en la sesión ahora de preguntas y respuestas vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas ahora ven y recuerden hay que conseguir los libros díganme a mí cómo conseguir los libros y ustedes me escriben y ahí yo soy desde aquí de Estados Unidos creo que desde aquí de Estados Unidos yo puedo usted enviárselo a cualquier parte del mundo cualquier parte del mundo ustedes lo puedo enviar desde aquí de Estados Unidos porque hay dificultades hay distribuidoras las librerías hermanos esto es un problema pero bueno de esta manera están en la Amazon está en mi página de internet en cristolibera.org están los libros me escriben ahí me dicen y yo hago cuántos libros desean y yo les puedo conseguir porque estos libros son claves para su vida en deliberación para la gloria de Jesucristo por supuesto el principal libro de la Biblia en la Biblia la palabra es la clave pero aquí hay mucha información muy valiosa que es parte de Dios son tres libros manual del libro libérate ahí está para que usted practiquen todo liberación autoliberación este y liberte de las enfermedades también es clave muy clave porque muchas de enfermas que no deben estar enfermas que dijo Dios no me está enfermo este libro base y liberte de las opresiones son tres libros que yo recomiendo que cuando lo compren cómprenos juntamente todos los tres porque son como una serie es como una serie de libros donde primero es este segundo es este y tercero es este ok incluso cuando lo lean ustedes leanlo así por favor y practiquenlo así es importante todo esto muy importante preguntas respuestas pueden ser unas preguntas ahí para la gloria de Jesucristo vamos a entrar a la sesión de preguntas ahora para la gloria de Jesucristo vamos a entrar a la sesión para la gloria de Jesucristo